Migración Colombia realiza por estos días controles a hoteles y lugares de hospedajes para verificar el registro que se debe realizar a población extranjera. Actualmente, para lograr ese registro actualizado de visitantes extranjeros en la ciudad, en los diferentes alojamientos y hoteles, se debe registrar digitalmente en una plataforma habilitada para tal fin. En Migración Colombia se están realizando unos controles a establecimientos de alojamiento con el fin de verificar que cumplan lo establecido en la norma con respecto a la plataforma CIRE, que es el sistema de registro para personal extranjero. Esta es una plataforma que toda persona está en la obligación de tener. Cada vez que llega un huésped extranjero se debe registrar y esta base de datos va enlazada con Migración Colombia. Ellos, a su vez, van a realizar un control de esta persona, su proceder, de dónde viene, para dónde va, y le van a hacer un seguimiento en caso de tener alguna situación particular, alguna deuda pendiente con las autoridades. Se espera que en Barranca Bermeja se pueda tener un registro certero de visitantes extranjeros con el fin de conocer a ciencia cierta lo que podría ser el fortalecimiento del sector turístico. Es importante establecer que esta plataforma no tiene ningún costo. Es totalmente gratuita, la encontramos en internet, CIRE, con S. Y para el día de hoy también vamos a estar realizando una capacitación a las personas interesadas. Vamos a estar con Migración Colombia realizando una labor de sensibilización para que lo realicen. También es importante destacar que el no tenerla y hospedar extranjeros, pues eso acarrea unas sanciones. Con el fin de conocer a ciencia cierta lo que podría ser el fortalecimiento del sector turístico. Gracias. 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 Gracias.